¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a Bonchona Televisión. Yo soy el emperador Marco Aurelio. Gracias por estar junto a nosotros. Aquí vamos a repasar algunos de los incidentes que se presentaron en el juego entre el equipo de Bolívar y Centauros de Caracas por la Liga Fútbol Futsal 1. Lo primero que queremos apuntar es el hecho de que pues desconocemos el contexto, es decir, lo que ocurrió previo, pues no tenemos sino las imágenes que obtenemos del canal de Bolívar Sports TV para más o menos tener una referencia de lo que ocurrió. Sin embargo, sí podemos opinar plenamente de lo que ocurrió en el momento y de algunos detalles que seguramente no van a pasar desapercibidos porque consideramos que son importantes para discutir, para debatir y sobre todo para intentar de qué a futuro no se repitan episodios como estos. Las imágenes que vamos a presentar, pues son justamente lo que quizás no queremos que se vea en el futsal y sobre todo en ningún escenario deportivo de nuestro país, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hay que emitir concepto de lo ocurrido, corregir lo que haya lugar y para enmendar lo que se tenga que enmendar. Bueno, vamos a repasar las acciones en video. Segunda parte, quedaban 14 y fracción por jugar. Pelota por sector izquierdo. Hay una infracción, crae el hombre de Centauros, recibe una patada muy desleal. Y aquí pues fue la chispa que encendió el polvorín. Hay empujones, pero aquí empiezan las cosas negativas. Mire, sale gente de la tribuna. Yo no sé si son de Centauros o son de Bolívar, pero salió gente de la tribuna. Más gente bajaba de la tribuna. E incluso, mire, alguien de la tribuna agredió a un jugador que estaba en el campo. Y eso no se puede permitir. Evidentemente que esto es una acción completamente reprobable, repudiable. Aquí siguen los empujones justamente con la persona que había recibido primero la agresión. Se forma otro tumulto y hay un intercambio de golpes. Claro que quizás con la toma, con la imagen, no tenemos bien claro cómo se produjo. Pero de lo que no me queda duda y estoy seguro es que no se puede permitir, no es posible que en ningún escenario deportivo, sobre todo los de futsal, que son muy parecidos a los del baloncesto, es decir, que no tienen separación como ocurre con un estadio de fútbol, un alambrado, un cercado. Es inadmisible que alguien salte de la tribuna para ingresar al tabloncillo y mucho menos para agredir a un jugador, a un árbitro, a un elemento del cuerpo técnico de cualquier institución. Aquí estoy hablando en sentido general. No puede permitirse que algo así ocurra ni puede pasar desapercibido. Aquí seguramente Bolívar va a recibir una sanción. No sé si en su escenario deportivo, no sé si vinculado con el tema, porque desconozco cuál es el reglamento interno que tiene la Liga Fútbol de Futsal 1, pero lo debe tener, que son las sanciones que pudieran recibir los equipos en caso de hechos o episodios como este, que reitero, no se pueden permitir. Es imposible aceptar de que alguien baje de la tribuna, vuelvo y reitero, ingrese al campo, al tabloncillo y mucho menos que agreda a un jugador dentro del mismo, porque evidentemente que esto no brinda ningún tipo de garantía de seguridad. Estoy opinando desde afuera, desde el contexto del tema de la seguridad, desde el contexto vinculado con lo que debería ser una fiesta deportiva y que también debo apuntarle algo, gracias a Dios y no pasó a mayores, no pasó más, porque estaban servidos todos los elementos necesarios para que esto terminara. Seguramente en algo más bochornoso y terrible. Ahí está Granadillo, parte del departamento de prensa de Centauros. Ahí lo vemos llamando a uno de sus compañeros para recoger la cámara, porque en ese momento Centauros de Caracas decidió abandonar el tabloncillo. Esto de que la gente meta bulla, grite, eso no hay ningún problema, eso es perfectamente aceptable. Lo que es inaceptable, vuelvo y repito, es que alguien baje de la tribuna e ingrese al tabloncillo. Eso no puede ocurrir, eso no puede pasar. Ahí bueno, ya se retiraba Centauros, se juntaban a los muchachos de Bolívar, algo conversaban y finalmente pues Centauros abandonaba el recinto deportivo. Veremos la decisión, estaremos atentos a la decisión que tome la Liga, Fútbol Futsal 1, en relación a este episodio que reiteramos, ojalá Dios y no se vuelva a repetir, no solo en el estado Bolívar, sino en ningún otro estado del país, un hecho, una situación, una circunstancia como esta. El video lo obtenemos con cortesía de Bolívar Sports TV, como ven allí en su logo. Y queríamos compartir este video, pues bueno, para emitir nuestro concepto y claro está, ahí queda abierta la caja de comentarios para quien quiera dar su opinión, pues también lo puede hacer libremente. Si cree que estuvo bien en que Centauros de Caracas se retirara o si cree por el contrario que estuvo mal. Si cree que seguramente este escenario deportivo y el Bolívar deberían recibir algún tipo de sanción disciplinaria o cuál debería ser el actuar de la Liga Fútbol Futsal 1. Aquí le dejamos la repetición del incidente completo, reitero, cortesía de Bolívar Sports TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!